Si lo voy a decirte para un entero con la bandera de Cali en la plazoleta Silovisible y aquí estamos pues en la restauración del monumento a nuestra maglista olímpica ya que rentería dos veces medallista en los olímpicos de Beijing y Londres medalla de bronce en lucho olímpica. 483 años de existencia de la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, Sudamérica y estamos pues acá conmemorando esto con la bandera de Cali bandera que se ha izado arriba en el asta del mirador de Yomo Siloé allá en este momento está la bandera de Colombia. Sí, lo voy a decirte para el monumentero. Sí? Sí, se la impresó mi primo. Ah, qué bien. Ya hay bastante coño a la unidad. A camellar hermano. Sí, sí. Sí, lo voy a decirte para el monumento entero en restaurando el monumento de la maglista de Jacqueline hoy 25 de julio de 2019 en conmemoración de los 483 años de la ciudad de Santiago de Cali. Sí, lo voy a decirte para el monumento de la ciudad de Santiago de Cali. Gracias.